Dale un golpe a la niña, usted me le da un golpe a la niña, que la estoy grabando. Diez años tiene la niña, agarra a tu papá, Nabela. Agarra a tu papá, Nabela. ¿Pero qué o qué? Yo voy a hacer la buena, moreno. Dale un golpe a la niña. Dale un golpe a la niña, no me la agarra a tu papá. Dale un golpe a la niña. Esa es su hija, ellos iban para ir colmados a comprarle agua a la niña. Agarra a tu papá, Nabela. Dale un golpe a la niña. Rompela el brazo a la niña. Rompela el brazo a la niña. Rompela el brazo a la niña, rompela el brazo. Rompela el brazo a la niña, que mañana yo voy para la futsalía con este video. Rompela el brazo a la niña. Mátame la niña. ¡Maldita policía de camaradas ladrones! Rompela el brazo a la niña, rompela el brazo a la niña. Sí, llévala, una niña de 10 años. Voy a buscar su bata de nacimiento. ¡Dame, dame a Fabio! Llega el brazo a la niña. ¡No! ¡Incluso!